¿Qué hacemos? Que el éter, como el océano, es un estanque perificil y que cada sonido es una piedra que cae en él. Pueden ver los círculos concéntricos. La historia se escribe de ese modo. La historia se escribe de ese color. Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!